Posteriormente a la reunión del Gabinete de Gobierno Extendido, que fue dirigido por el presidente Jimmy Morales, en conferencia de prensa, el portavoz presidencial James Heeman informó que el mandatario exhortó a los funcionarios a continuar sirviendo para construir una Guatemala mejor. Además, frente a los posibles rumores de decretar estado de sitio, que restringiría todo tipo de manifestaciones, Heeman descartó todo rumor. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, coincidió con que se descarta un estado de sitio por los temas políticos que enfrenta el país. En esa línea, él se iba a mantener de no dar ninguna orden ilegal, en el caso del Ministerio de la Defensa y a las demás instituciones de fuerzas de seguridad. Es decir, no estemos pensando en que se van a volcar las fuerzas de seguridad contra alguna manifestación o alguna expresión pública. No sé de dónde sacaron esa información que se va a declarar estado de sitio. No se ha tocado ese tema. Y si se fuera a tocar, es un camino que tienen que recorrer. Es decir, tiene que plantearse en Consejo de Ministros, tiene que verse la opinión de todos los ministros y tiene que pasar al Congreso de la República para ser aprobado. O sea, aquí lo que estamos viendo es que mucha información, se cree que el presidente solo con que dé la orden y ya se va a ejecutar. El señor presidente lo ha manifestado. Es respetuoso del proceso, es respetuoso de las leyes. Mancilla invitó a que se maneje bien la información, ya que no tienen conocimientos legales y técnicos. Para TSEAT, me informó Noe Pérez.